Y a las 6 y 24 minutos pasamos a otro tema muy importante, que es una noticia que prácticamente pues estas muertes que se están presentando en Arauca, pues tiene que ver con el tema del suicidio. Pues la Fundación Corazón de Jesús, que es liderada por la autora la autora Faríes Vargas, pues ellos se han reunido con unos profesionales araucanos, psicólogos y han activado una línea que la han denominado o la han llamado Línea Amiga Salud Mental. Es la línea número 315-596-5151. 315-596-5151. Esta fundación hizo el lanzamiento la mañana anterior con el fin de buscar la manera de evitar más casos de suicidios en la capital del departamento de Arauca. Este proyecto piloto que lo han llamado los de la Fundación, hay 11 profesionales psicólogos, van a atender esta línea las 24 horas del día. La Fundación viene ya coordinando con, o está coordinada ya con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Según el reporte que tiene esta fundación, es que ya en lo que va a correr del año van 17 personas que se han quitado la vida. Y la verdad que esto preocupa en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital. Debido a esto, pues, ellas iniciaron, porque son varias mujeres, digo ellas porque son varias mujeres las que estaban ayer en esta rueda de prensa, iniciaron con este proyecto piloto, la línea amiga Salud Mental 315-596-5151, para ayudar o evitar que se presente un nuevo suicidio en Arauca. Todo está coordinado con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, debido a que ella es la máxima rectora de la salud en esta región del país. Y estarán atentos, buscarán manera de solucionar, de manera de evitar que se presente un nuevo suicidio. Está esta línea, también está la línea de la Unidad de Salud. También habló que esto no es tinte político, porque la salud mental no tiene color político. Y lo que buscan es evitar, evitar, evitar este un nuevo caso en el departamento de Arauca. Faríes Vargas, directora de esta fundación Corazón de Jesús, habló y nos explicó un poco en qué consiste esta nueva línea amiga de salud mental que se ha abierto las 24 horas en el municipio de Arauca. Inician con Arauca Capital y poco a poco se irán extendiendo a otros municipios. También están haciendo algunas inspecciones o algunas campañas casa a casa, hablando sobre este tema, para de pronto detectar si hay algún problema de alguna persona en Arauca Capital y así evitar un suicidio. Bueno, nos encontramos hoy realizando el lanzamiento de la línea amiga de escucha, la cual consiste en mantener una línea telefónica disponible las 24 horas para atender los pacientes que se encuentran en crisis psicológica. Entonces, desde ya, les podemos invitar a toda la comunidad para que cuando deteten estos signos de alarma en algún amigo o algún familiar, se puedan comunicar con nosotros y que estamos disponibles. ¿Van a estar las 24 horas? Sí, señor. Vamos a tener psicólogos disponibles, dos psicólogos disponibles por turno las 24 horas, los siete días de la semana. ¿Esto será coordinado con la Unidad de Salud? Claro que sí, lo estamos coordinando con la Unidad Administrativa Especial de Salud y también la Secretaría de Salud Municipal. ¿Qué quieren hacer las personas o familiares que tanto cuentan algo extraño o algo familiar? Inmediatamente deben llamar a esta línea telefónica, la cual nosotros vamos a darle toda la asesoría para que ellos puedan brindar el acompañamiento a sus familiares. ¿Esta día nace por qué? Por el alto índice. El alto índice de suicidio que nos preocupa a todos y principalmente los psicólogos, quienes son los encargados de manejar todo el tema de salud mental en el departamento y viendo que históricamente el incremento de suicidio se presenta en los últimos cuatro meses del año. ¿Se va a hacer el plan piloto? Sí, señor. Este es un plan piloto. Esperamos que sea todo un éxito y así poder ampliarlo en el departamento, porque sabemos que no es solamente la situación aquí en el municipio, sino que nos afecta a todos en el departamento. Faríes Vargas, directora de la Fundación Corazón de Jesús, hablando sobre el lanzamiento de la línea MIGA Salud Mental 315-596-5151, con el fin de evitar que se presente un nuevo suicidio en la capital del departamento de Arauca. Este proyecto irá primero en Arauca, capital, luego buscarán descenderlo a otros municipios, pero la idea es proyecto piloto en la capital de Arauca. Pueden llamar a este número y de inmediato un profesional de la fundación los atenderá. También están, como se dice, yendo al terreno para hablar con la comunidad, casa a casa, cuando ellos hacen estas campañas por la fundación, van a las diferentes viviendas en el sector, hablan con la comunidad, hablan con los padres de familia, con los hijos y así para poder detectar si de pronto se está presentando algún caso con alguna persona que esté actuando. No es lo normal para poder atender el caso y así evitar que se presente un nuevo suicidio.